La Dirección Seccional de Fiscales de Arauca se permite informar que hemos judicializado a dos presuntos autores de delitos sexuales en el municipio de Arauca. El primer caso, desde el año 2020, un ciudadano en el barrio Las Américas, utilizando estupefacientes, se lo suministraba a la menor de 13 años con la finalidad de realizar presuntamente violencia sexual contra ella. Este caso fue informado a la Fiscalía de la Nación e iniciamos la investigación criminal, solicitando también la orden de captura al respecto juez de garantías. El otro caso, desde el año 2018-2019, también aquí en el municipio de Arauca, esta persona comenzó a ofrecerle diferentes artículos como comprarle unos zapatos, comprarle ropa, y la llevó en varias oportunidades a un hotel, donde abusó sexualmente de una menor de 13 años. Una vez iniciada la investigación criminal con las órdenes de captura, la Policía Nacional hace la materialización de estas órdenes por parte de la Fiscalía Caibas, aquí en Arauca, comienza la judicialización el 16 de septiembre, se les imputa los delitos de acceso carnal abusivo de menor de 14 años a cada uno de ellos. Los jueces de garantías, aceptando la argumentación de la Fiscalía General de la Nación, ordenan que estas personas fueran llevadas a establecimiento de reclusión en cumplimiento del aseguramiento de detención preventiva. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalía sigue cumpliéndole al municipio de Arauca, teniendo alrededor del 68% de los casos esclarecidos, y en cumplimiento de las directrices de nuestro señor Fiscal General de la Nación, hablando con resultados.